O sea, divertida la partida sale. Ahora, después tenemos que ver qué onda. Voy a elegir este porque después voy a andar tirando poder de héroe como un imbécil. Y es muy probable que elija los que me den una carta al principio del turno. Y entonces este pelotudo va a ganar vida. Pam, pam, pam. Ah, casi tornudo. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que estés bien. Me apagaré el sol para encender tu amanecer. Hablar en portugués, aprender a hablar francés. Na, 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 da tus pies. ¿Qué pasa tan silencioso, papi? ¿Qué pasa, cracks? Están viciando, están mirando anime. A ver los partidos de NBA hoy. NBA domingo. NBA domingo. Ah, voy a poner NBA. NBA Sayos break. No caes. Sayos pintura. A ver cómo va. Uh, qué pija esto. Ah, play-in. No, play-off. Puse play-off, boludo. No play-in. Vamos a tirar esto. A eso vinimos acá. Y este es buenísimo. Ahora buenísimo. Ah, este es un estajero, boludo. Dios. No hay nadie que me diga cómo va la puta. Bueno, Miami le acaba de ganar a New York. Bien. Esto fue hoy, ¿no? Bien. Zembar ayer le ganó a Phoenix. Golden State le ganó a Sacramento. Ahora, ¿cuándo juegan Golden State y Coso? Ah, no me dice. ¿Y cuándo juega Denver? Mañana, a las 10. Mañana a las 10 juega Denver-Naggers. Denver-Naggers. Sí, Denver-Naggers contra el finito. Bueno, seguramente ganemos, ¿no? Bastante fácil el turno este con el señor Kompas. Más con el que nos salió, es por esto, digo. Tocarte como quiero es un delito. Lo que pasa es que el turno que viene tengo cuatro y... Ay, quiero hacer esto y esto. Y después el otro turno hago esto y esto. Y comprar esto no estaba mal, ¿eh? Estoy por hacer la comparación cuando termine la partida. ¿La comparación? ¿Qué comparación? ¿Te aparece ya o no te aparece? Darío. Ya no sé qué hacer para que estés bien. ¿Qué? Choto, boludo. Mirá. A ver, pará. Mirá. Sacar una foto a esto. Acá lo tenés. Y acá lo tenés. Sacar una foto a esto para ver cómo lo tengo yo. Y para que lo pongas de la misma manera, no sé. Es lo que te podría llegar a decir. Acá en general es. Está así. En estadísticas está así. Notificaciones. Extensión es nada. Apariencia es acá en español. Y ajustes. Nada. Es más que nada este. Fijate cómo está este y ponerlo de la misma manera. O capaz que es porque no estás en partida. Ahí te aparece o no. O listo porque le sacaste las fotos. Qué cagada, eh Me gustan los dos Me parece que me voy con este, eh Por el contra somos bravos Te aparece, crack Bien ahí, papá Pero se tiene que aparecer Pero pará, ¿estás en partida o no estás en partida? Ah, se tiene que aparecer en partida Igual me parece, eh Me parece Capaz que estabas mankeando en esa Parece que es en partida Vaya, uno ya lo tiene tan instaurado ¿Viste qué? Qué buena idea Pero para mí es en partida Tocarte como quiero Es un delito Las estoy comiendo porque las tengo al lado Igual sos una gallinita Que es salvado Que no te da muchas ganas de comer No es algo que digas Uy, qué bueno que está Me quiero comer mil Nada Ni en pedo Puta madre No le mato nadie Ahí va Bueno, ahí Bien Bien Otra batalla Sí Mmm Mmm Eso podía estar bien Ahora no Pero en algún momento Eso sí Sí Gracias. Gracias. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer. Buen visión, buen visión. Muy concurrido igual. Es la primera vez que está tan concurrido el chat. Primera vez. Llegaron a ver nueve personas dos veces. Y ahora hay seis. Ah. Muchos miran y no hablan. Pero cada uno hace lo que quiere, ¿no? A mí en el celu me da paja hablar. Si estoy en la compu, sí. Pero en el celu, cuando estoy mirando al celu, no me pinta hablar. Uf. Hermoso esto, gente. Divino, boludo. Divino. Listo, papá. Me funcionó. Muchas gracias. Cambió un par de chiches que tenía mal. Ah, ¿viste? Crack. Sí, boludo. Era una boludez, ¿viste? Dije, te mando ahí. Pim, pam, pum. Mirá, chequealo. Pero yo no sé, loco. Yo creo que no toqué nada. Yo creo que me lo bajé y me aparecía. Bueno, ya está. Es importante que ya está. Hubo misión. Extractores. Extractores. Para, terminamos el turno que viene. De una. Esto es una mierda. Para, tengo que ver una más. ¿Y compra algo de esto? ¿Y compra algo de esto, no? ¿No? Mira cómo te miro, está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. No, no, crack. Gracias a vos por seguirme, suscribirte, chatear, buena onda. Y si querés jugar, agregame, boludo. Y termino de partir, le damos, pa. Si querés ir a jugar por tu cuenta, estés más cómodo, o tenés más ganas, mandale ahí de una. Sin miedo, pa. Bienvenido. Bienvenido a la banda. Bienvenido. Pim, pam. Ahora ataco yo. Dorado. Pim, pam. Agarramos siempre. Hermoso, papá. Divino. Misión. Chupete que no voy a hurra de al, papá. Chupete. Más vale que voy a hurra de al, porque soy re gris. Y capaz que voy a hurra de dos veces. Así de gris. Por amor a la gris. Por amor a la gris lo voy a hacer. Hay pocos logros más grandes que este. Por amor a la gris lo hago. Y lo llaman todos a la concha de su madre. Hay que admitirlo que uno ve. Juguemos, bro. Estoy con tres amigos más jugando. De una, crack. Si querés mandarlos para el canal y... Que me sigan. Voy a querer con todo mi corazón. Pero si querés agregarme vos, boludo. Tomá. Porque si vos estás... 1470 me parece que es. Si ustedes están en el grupito... Obvio, papá. Ah, tareo, tareo. ¿Por qué no magnetizaste al que deja los tokens? Podría haberlo hecho. Pero ¿sabés qué pasa? Si después hago el combo... Vamos, dirección de correo electrónico. Che, no me deja, crack. Ignacio, crack. Eh, sí, pero no... Mandame tu... No me deja agregarlo a este man. Darío Tejada. Perfecto. Mandame, Ignacio. Mandame el nombre o agregame. Y salimos todos juntos. Ahora, pum, de una. Termina la partida y salimos todos. Ignacio te prende. No, no, es con los números. Otra batalla superada. Agregame, crack. Tomá. Agregame, si querés. Pumba. Pero sin el... Ah. ¿Cómo se llena la tele? Dale, Franco, que sale ahora con todos los pies y con toda la banda. Salimos en caravana. Así. Ahí te agrego, bestia. Che, esto está bastante bien. De solo verlo, se les congelan los huesos a los portales. No. ¿The half o de la banda? No. 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 No me deja alegarte Ya me alegaste, boludo Darío Acá estás, boludo Palopero Palopero ¿Cómo que no me deja alegarte? Y el otro es el chupetín Acá está ¿Flash el koala quién es? ¿Lasher koala quién sos? Chupetín 420 Pero sin el numeral, boludo No me entra ni a palo ¿Ves? Ah, pará, boludo No me puso la C Me pide el mail O el battle tag Pero ya me agregaste Darío, drogadicto ¿Estás acá, boludo? Agregame vos, Ignacio Está re quemado este pibe Matías de Quiel Moyano ¿Están todos los falopas? Bien, trajiste toda la banda Crack Gracias, crack Bienvenido a toda la banda Son medio duros la banda Pero no importa, pa La banda es la banda No hay que creerlo así como son Aunque estén medio duros Las cosas buenas Vienen duras No a las drogas duras, chicos No a las drogas duras Ese es como El dilema El mensaje del canal No a las drogas duras A las duras A la de más está todo bien Ok, note No a las drogas duras Eh, eh, pa Las cosas como son Eh, ¿quién me falta? De la banda Me faltas vos Eh, eh, Ignacio Ordóñez O sos No, Koala es el Matías Ezequiel Moyano O sea, sí o sí Me lo tenés que mandar así Crack El va a tratar Ignacio Si no, no No me deja O si no, agregame vos, boludo Copiame y pegame Así de frente mal Salimos en caravana Uh, mirá Le puedo meter y meterle Esto ya se da la concha de su madre Estaría bueno que me toque El último saliento, ¿no? Cuando termine yo te invito Porque estoy con los pibes del grupo Pero agregate a Agregate a Coso Agregá a Franco este Agregá a Franco Porque Franco solo quiere jugar Agregate a Franco Franco, pasa por el chat Eh, tus datos Así los pibes te agregan Y nos mandamos ahí Y salimos en caravana No, porque estoy buscando el combo Boludo, yo sé que todavía no me sale Pero como busco el combo No quiero magnetizar No, porque estoy buscando el combo Uf 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 Si se ha escodido, mech Está re enojado, boludo Che, agreguen a Coso Agreguen a A Franco Agreguen a Franco A Franco A Franco A Franco Pasá tu Tu battery stack, boludo Que no sé cuál es yo A todo esto estoy boludeando Le estoy partiendo el culo a todos, ¿no? No aparece Estoy boludeando a tope Re codicia, ¿no? Sigo jugando ¿Me sirve? A ver qué hay Que tiene la banda Esto no está mal, ¿no? Acá está Tilín ¿Qué onda Jonás? Crack Bestia Acá Con la banda A punto de De largar la partida Así como loco Y hacer una Una batalla campana Entre todos Y cagarnos a palos Y cagarnos a puteada Todo re fuerte Se puso re hardcore Agregalo al compa Ah, ¿ya lo agregaste? Gracias bestia Esto va así, ¿no? Oh, la pierna Hace rato que hice uno con piratas Y ya Hace rato Hice uno Con piratas Y ya vi cómo se hace ¿Cuál viste? Crack Con piratas Con piratas Salimos en caravana Ah, este debería venir acá, ¿no? ¡Ay! Bien la banda, ¿eh? ¿Cómo se puso la banda? Ah, nos arruinamos la vida Si quieren hoy, ¿eh? Mañana no laburan Son todos de Argentina Darío, Ignacio Y... ¿Qué hora es el otro? ¿Y Matías? ¿Matías Moyano anda con los camioneros fuerte? ¿O nada que ver? ¿Pisa fuerte? ¿Picante? ¿Moyano o no? ¿O es un falso Moyano? Ah, está bárbaro El de comprar infinito está bárbaro Eh, Gallywix Increíble Estás todo el día tirando cartas Así como un imbécil Hermoso Destruye a los que se propongan Sin excepción No sé qué noche de Macriere Pero por la duda no pregunto, pa No quiero que se pongan muy turbios Ah, ya No quiero que se pongan muy turbios Y ya arrancaron con los trabucos Yo sabía que algo malo iba a pasar No, no, no Igual para el que le gustan los trabucos Al que le gustan los trabucos Le gustan los trabucos Para el gusto, pa No nos vamos a poner a criticar a nosotros Ah, hace dorado todos Qué boludo Ah, también está haciendo dorado este Eh, bueno Entonces puedo ponerlos así ¿No? Sí ¿Por qué se hace dorado? Ah, no, no, no Hace dorado estos dos nada más Y prefiero que estén así ¿Funciona así? ¿Sí? ¿Discoteca? Así, pintó el descontrol Saltó las fichas en el barrio, todo Toda la cumbia encima Le damos, papi Le damos Le damos de una Encima renacen Qué asco, boludo Qué cochino, boludo Como que sale todo, ¿no? Qué trollidad esta partida ¿Para qué agarré eso? Ya no sé ni qué jugar Bueno, mira Combo o luna negra ¿Para qué, boludo? ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué quiero esto? Vamos a renovarlo, ¿oró? ¿Por qué? Porque podemos, papá Mirá Y compramos el descudo divino Se lo tiramos acá ¿Qué es eso? Ya no sé ni qué jugar, boludo Bien, gris No, 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 no Qué hijo de... Ah, no, no Me hace daño Porque tengo jugo divino Tomá, chupapija Esa es el chupapija Me gusta el arte A puro rayo, papá Mirá Taca, taca, taca A puro rayo Le partimos el ojete Buena partida, bro La primera vez que me sale Tan lindo y bonito el combo La primera vez, gente Ahora me voy a jugar Con la banda De una Estamos con la banda Ahí, rey Para jugar ya, papá Nos vemos, gente Gracias